¡Ey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo, cómo están? ¿Qué andan haciendo en este momento? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, que, pues bueno, ya sabemos que aunque nos cuesta un poco de trabajo, que tratemos de permanecer ahí, pues, el mayor tiempo posible, ¿no? Por nuestra seguridad, resguardarnos y demás. Yo aquí ando, justamente, en mi casa, y me estaba percatando en este momento de que tengo un desastre. No sé en qué momento se convirtió en esto. Mi hijo, ¿qué está haciendo mi hijo? ¿Todo bien, hijo? Pues bueno, hoy fue un día particularmente interesante. También resulta que, pues, me desperté mal porque llegó Andrés Rojas, ¿no? Ando en mis días, lamentablemente, a mí el primer día es horrible porque me dan unos cólicos inmensos, de verdad. Para los hombres que jamás les han dado cólicos y las mujeres que tienen la fortuna de no tenerlos, les cuento, es como si una mano te estuviera agarrando así, como adentro del estómago, como esta parte, y te lo estuvieras trojando y te estuviera agarrando así. Como se podrán imaginar, pues, bueno, es muy doloroso. Hay muchas personas que no lo sienten y personas que de verdad van al hospital. Me salieron dos granos, ¿no? Digo, bueno, se salieron desde ayer. Ya se estaba anunciando crónicas de una llegada de Andrés anunciada, ¿no? Este, bueno, tenía que hacer un pago de impuestos y esas cosas de adultos que la verdad me generan como mucha, mucha cosa. Estaba intentando hacerlo en línea. No podía salir. O sea, así, fue horrible. Total, que te pide como un código. Ah, porque se me olvidó la contraseña para empezar como de la banca en línea, ¿no? Entonces quise entrar y no, pues, que no me acordaba que ninguna era. Yo como, no es posible, ya agoté todas mis posibilidades. Entonces, pues, bueno, puse para la recuperación de contraseña. Me pedía un código. Y total, que el código se cambió. Ay, no sé, total, que me bloquearon la cuenta, amigos. Ay, no, 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 horrible. Y hoy era el último día para pagarlo. Pero, este, no sé, pasaron cosas muy, muy raras hoy. Fue un día muy raro. Tutu está muy, muy inquieto en este momento. Desde que comencé con el en vivo está aquí. Brinque, brinque. ¿Qué onda, Tutu? ¿Quieres atención? ¿Necesitas amor, Tutu? Este, entonces, bueno. Bueno, voy a mostrarles otra cosa que, ay, no, me pareció brutal. Y que la miré ahorita y yo como, no. Así que lo vi, yo solo quería oír. Ay, se los voy a enseñar. Creo que algunos, yo se los había enseñado ayer o ayer en mi cuenta de Facebook. Vean nada más. O sea, tengo una montaña, montaña de trastes que lavar. Y, y para las personas que me conocen más o menos saben que, de por sí no saben a mojar muy hacendosa que digamos, ¿no? Y así que, ay, voy a limpiar y la cocina y demás. Solo que sean emergencias como en estos casos. Y, bueno, planchar y lavar los trastes son dos cosas que, que no sé para que existan. Entonces, bueno, pues nada, tengo que lavar los trastes. Y, y dije, a ver, Lisbeth, piensa en todas las maneras que tengas para que esto no se convierta en una misión sumamente imposible. Y tengo que pasar otro día y esté ahí. Eh, bueno, sin más preámbulos, pues los invité a que laven los trastes conmigo. Yo no sé si, si alguien más en este momento tenga también los trastes sucios. O, pues tenga que barrer o tenga que hacer algo, planchar. La verdad es que uno de repente ya no encuentra qué videos ver, ni qué series, ni qué películas. Y, bueno, pues ojalá ya tengan su casa limpia, ¿no? Pero si están ahí como yo, los invito a que todos se coloquen, se pongan el mandí, los guantes, lo que tengan que hacer, acomodar el burro, buscar la ropa. Para, pues, limpiar juntos, ¿no? Hay que pasar el rato. Yo creo que, que podemos chismear, ¿no? Entonces, ay, no, no, es que no sé ni, o sea, no sé ni por dónde empezar, de verdad. O sea, de, es una cosa muy, 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 muy loca. Bueno, afortunadamente, el, el, el jaboncito como que huele rico. Es, es de manzana, fíjate. Qué bien. Son de esas compras que uno lo agradece, ¿no? Así como que no sabes si comprarlo o no comprarlo. Y ya que lo tienes, dices, qué chido. Esa torre de platos va a llegar al techo. Ya sé, Kelvin. Kelvin, nunca había escuchado a ese nombre. Qué padre. Salva los trastes, llena una tina de agua con jabón para que se te vea más fácil de hacer la comida. Oye, eso es una, eso es una buena, buena técnica. Sigo con las tareas escolares. Híjole, pues es que están haciendo la tarea también. Ni modo. El otro día hice un envío de una crema de champiñones que hice. O sea, ahí está el sartén. No, no, no. Es que de verdad esto es un descontrol. Pero bueno, ya tengo aquí el celular. La verdad es que tengo una vista más o menos mejor del promedio. ¡Quítate! Estoy ocupado hablando con mis amigos. Oye, es que no me dejan ni un ratito, de verdad. O sea, ya, ya estoy aquí. Ya, tengo los trastes. ¿Cuál es el agua caliente? Eso. ¡Ay, está bien fría! Ok, con esta agua voy. Justo eso creo que es una buena idea. Remojar un poquito los trastes. Como esta cosa es de hot cakes. O sea, ya está muy pegada, la verdad. Entonces, pues nada. ¡Ay, no! ¡Qué mal! De verdad, tengo un desastre. Tengo un desastre. ¿Qué? No, no puede ser. Soy un mal ejemplo. ¿Saben? Como que no, ¿eh? Vanían de estar viendo esas cosas conmigo. Nada, nada en Argentina significa otra cosa. Yo no lavaría los trastes de nada ni de nadie. Lavar los trastes. ¿Qué significa en Argentina, amigos? A ver, compártanme porque... Pues no sé. Digo, yo sé. Por ejemplo, tengo un maestro que estuvo en Argentina. Y dice que hay cosas que, por ejemplo, en México significan una cosa. Y lo pides allá. Si tú pides un pan, pues tienes que decirle dulce. De leche, ¿verdad? Porque, pues, cajeta es como... Pues ahora sí que la parte femenina, creo, ¿no? No sé si también de los hombres o no. Hola. Hola, creo que se mira más bonita así que con maquillaje. Ay, pues gracias, amigos. La verdad, yo les voy a decir una cosa. A mí sí me gusta estar maquillada. Hubo un tiempo en el que no me daba mucha hueva. Que era cuando yo estaba yendo a la escuela. Porque, pues, imagínense. Universidad de teatro. Nuestras clases de las 7 de la mañana eran clases o de entrenamiento corporal. O de acrobacia. Rara vez, rara vez en algún semestre nos tocó una clase así como para estar sentados. Pero igual, si teníamos dos horas, no sé, de historia, de producción o lo que sea. Era como después de ahí te tenías que ir corriendo. O sea, realmente teníamos que hacer mucho ejercicio. Entonces, no tenía mucho caso, pues, irte arreglado o maquillado. Si de todas maneras te ibas a estar sudando. Te ibas a tener que meter a bañar. O ni modo, perfumarte y cambiarte la ropa. Porque luego también la regalaras también lejos. Entonces, pues, uno siempre trataba la comodidad, ¿no? Pero fue la única vez. Ay, perdón. Espero que no se haya roto nada. Fue la única vez. Porque a mí sí me gusta arreglarme. Y fíjense, yo sé que está como mucho de moda criticar como el maquillaje como que súper saturado. Y de que las capas y no sé qué. A mí me gusta. No puedo evitarlo. A mí me encantan las capas de maquillaje. Que la piel parezca perfecta. Como de porcelana. No sé. O sea, a lo mejor está medio, no sé, raro. Pero, oye, es que saben que no quepo. O sea, a ver. A ver, a ver. Vamos a organizarlos de una manera muy... A ver. Ok. Es que de verdad no me concentro. A ver. Ya enjaboní unos trastes. ¿No? O sea, tengo estos trastes aquí. Tengo estos trastes aquí. Mi intención... Porque aquí nunca está sucio en trastes. O sea, siempre está uno vacío y los trastes están aquí. Y pues ya es cuando es momento de lavarlos. Pero ahorita están los dos. Entonces, como que no quepo. ¿Saben? Como que creo que voy a lavar un bonche. Hasta desocuparlo. Es que hay tantas cosas. O sea, fíjense. Hasta esto de aplastar el bote del jugo para que se pueda echar. O sea, trabajar la basura. No, 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 no. Es una cosa. Ok, muy bien. Vamos a... Voy a descansar. Me lo tomó un tiempo. Creo que ya he hecho bastante. Mmm, todo un ama de casa. Ah, bueno, pero les decía... Ay, ahora el chisme. El chisme por los trastes me desconcentró. Este, a mí sí me gusta el maquillaje cargado. Yo sé que hay personas muy bonitas que tienen la piel súper increíble. Reluciente. Que no les salen imperfecciones. Que no tienen manchas. Que no tienen granos. Qué increíble. Qué increíble. De verdad. Yo creo que es una bendición. Pero, pues, a veces no tenemos la piel como que tan perfecta. Yo, por ejemplo, tengo la piel muy sensible. Si yo me rasguño. Si me hago... Vean. O sea, lo que me hizo el tuto el otro día. Ahí lo tengo. No sé si ustedes lo alcanzan a apreciar. O sea, regularmente me quedan marcas. Me queda la cicatriz. Si yo utilizo un reloj. De repente me quedan dos manchitas. Ahí como dos rayitas. Como que tengo que estar muy segura. Y me tiene que gustar mucho para ponérmelo. O sea, muy, muy cómodo. Pero luego tiendo a prestármelo. Porque no me gusta que se mueva. Y total que me quedan como marquitas, ¿no? Entonces, imagínense si me sale... Estos dos, quién sabe cuánto tiempo me van a quedar. Y seguramente me van a quedar dos puntitos como que rojos. Entonces digo, bueno, no sé. Yo creo que el maquillaje nos da oportunidades, ¿no? Véanlo así. Véanlo como una oportunidad. Y a mí la verdad es que sí me encanta el maquillaje así. Pero gracias, digo, a las personas que dicen que me veo así. Digo, nadie me obliga, ¿no? Nadie me obliga a maquillarme. Pero la verdad es que eso sí es algo que yo hago porque me gusta. ¿Saben? Me gusta cómo se ve. Me encanta así la pestañota. O sea, aparte, ¿saben qué? Yo creo como a mí me gusta mucho el teatro. O sea, el teatro, dar función era eso. Era ponerte un montón de maquillaje porque en el teatro tú te haces chiquito. O sea, tus gestos se ven todo en chiquito. Tus facciones, perdón. También los gestos, ¿no? Pero hablando de maquillaje, los gestos. Entonces, todo se hace chiquito. Así que tú tienes que realzarlo. Así, la ceja. Eso sí no me gustaba pintarme. La ceja, así como la cosita de aquí para que se te vean los... Cuando te ríes o como los pómulos y así. Ay, ya, dije, no manches. Toqué un traste y dije, no manches que le dejé un grumo de suciedad. Pero no, ya estoy viendo que como que se me quemó con algo. Como que lo dejé cerca de la estufa y como que... Bueno, es mi plato de Navidad. Y bueno, qué bueno que no. Se los iba a compartir si estaba sucio, pero qué bueno que no estaba sucio. Entonces, la pestañota, ¿no? A mí ya saben que me encanta así como de la pestaña así que te eche aire de la rosa de Guadalupe. A ver, primero lavo todos los vasos y luego los platos y por último las cacerolas. Primero todos los vasos. Fíjate, eso también puede... Sí, es cierto. Yo me acuerdo que sí porque luego le echas grasa, ¿no? La grasa que tenían los platos se la echas a los vasos. Y como es de vidrio, pues no debe quedar tan grasoso, ¿no? Estamos todas iguales. No terminamos de limpiar. O sea, es que saben qué pasa también que luego uno limpia. Pero como te la pasas comiendo, te la pasas comiendo porque no estás haciendo nada. Estás viendo la tele o estás leyendo un libro, ¿no? O estás, no sé. Entonces, sí, uno se la pasa comiendo. Uno encerrado aquí, yo me la paso comiendo. No puedo evitarlo. No sé cuántos kilos he subido. Les mostraré ahorita la panza, pero yo creo que va a parecer de embarazada, literal. Porque, pues, les digo, me bajó. Entonces, uno sí se inflama, ¿no? Les digo, si sienten que te estás apretando así y, pues, te está saliendo toda la sangre, ¿verdad? Este, pues, te inflamas. Mi chafo ahí. Habla más tu expresión que tenés. Te admiro. Muchas gracias a ponerse el día con la cocina. Así es, amigos. La verdad, yo lo confieso. Yo siempre le he confesado. Yo no soy. Así que tú digas, uy, el amo de casa. No. O sea, uno lo hace por necesidad, ¿no? Vivía sola. Tenía que subsistir de alguna manera. Pero, pero no. La verdad es que es una, es una locura. Y, bueno, justo, o sea, yo soy más como de comer en la calle, ¿no? Porque siempre ando fuera. Entonces, estos días que he estado aquí, pues, nada. Hemos tenido que cocinar, justamente. Yo creo, voy a hacer unas hamburguesas. Porque, ya, yo a mí la comida gorda me gusta, ¿no? O sea, no es porque me gusta. ¿Para qué? Hay que dejarle ahí. Ok. No quieres venir a ayudarme a lavar los míos, dice Alejandra Leesma. No, hombre. Estás viendo que me estoy muriendo aquí con los míos. Y no más porque, pues, tenemos que estar encerrados, ¿no? Pero si no, yo le decía a alguien que viniera y los limpiara. O sea, el maquillaje se utiliza mucho cuando estás detrás de cámara en los programas o teatros. De igual manera, eres hermosa. Muchísimas gracias. Este, detrás de cámara no tanto, fíjate. Porque, pues, no te ves. Pero, pero sí, digo, es algo que es parte del día. Vasos, luego platos, luego cucharas. Me recomiendan por aquí. Todos los trastes. Pon los platos y luego tazas. Ok. ¿Qué? ¿Qué pasó, Tutu? ¿Todo bien? ¿Viste algún, algún, algún fenómeno paranormal, Tutu? Como que llegó bien acelerado. Tutu, dime la verdad. ¡Ay, Tutu! ¿Qué pasó, Tutu? ¿Estás bien? Bueno. Ay, no, no sé en qué momento me volví a detener. Ay, lo estoy intentando, amigo. Mmm, qué rico jamón. Lo estoy intentando. ¿Eh? ¿Sí me ven bien? Lo estoy intentando. Pero es que es muy difícil esto de lavar trastes. De verdad, no es, no es tan sencillo. Argentina. Les mando un saludo a San Luis Potosí, Tamaulipas, Playa del Carmen, Fresnillo, agua con jabón. Ve lavándolos. La verdad, a mí eso del agua con jabón no me gusta. Como que yo soy más de directo a la espuma, como que me gusta que haga espuma, ¿no? Directo a la esponja, perdón. ¿Por qué no haces un video con Jaime y Kim y todos como estaban antes? Pues mira, ahora sí que en cuanto pase el coronavirus, pues ahora sí se aceptan peticiones, ¿no? Pero ahorita, pues nada, ya estamos saliendo, amigos. Yo ya dejé los trastes para mañana. Ay, pues es que yo de ayer los dejé para hoy. O sea, ya llegó el mañana, ¿sabes? Qué mejor cuarentena viéndote haciendo tu cocina. Ay, no, es que hasta parece que es una burla esto. Soy de Perú, eres una grandiosa mujer, muy bonita, una gran madre para mí, con los maquillajes. Ay, muchas gracias, qué lindos, de verdad. Saludos a Atizapán Zaragoza. No lo acabamos de limpiar porque todos estamos en casa. Tal vez cuando ya sí, justamente, total eso. Que sí, estamos ya en nuestras actividades, pues ya no va a estar tan sucio. Yo lavo mis trastes por separado. Vasos, cucharas, platos y ollas. En un recipiente pongo jabón líquido y un poco de cloro. Ay, ¿saben qué? Es que yo soy como muy sensible a la nariz. Y el cloro como que, como que no, 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 no lo aguanto. O sea, yo sé que a veces se necesita. Pero venden unos cloros como con flores, ¿no? Como aromaterapia, ¿sí? Este, no, no, la verdad, a mí el olor del cloro se me hace muy fuerte. Como que me da nada. O sea, es como que no, no, no lo tolero. Estoy limpiando la cocina y voy a tirar la basura afuera. Luego empiezo a barrer el patio. Y así me voy por toda la casa. Yo también todos los días en la calle. Me la paso por allá y para acá. Y ahora, ¿cómo sufro cocinar? Pues sí, Gabriela García. Así, tal como tú lo dices. Comemos aún más viendo películas, series. Y te pasa el día volando. Ya cuando te das cuenta ya es hora de dormir. Dice Isela Chávez. Totalmente Isela, totalmente. Mi hijo nomás dice, ya, se apagó la luz. Ya es de noche. Yo, sí. Acomoda los platos en hilera y los vasos. Acomódalos en la barra y de ahí empieza a lavarlos para que no se vean muchos trastes y no batalles. Dice Cristal García. ¿Sabes qué, Cristal? Creo que eso es una muy buena, muy buena idea. Fíjate, porque sí, así como que sí me estoy abrumando un montón. O sea, como que visualmente es muy aparatoso. ¿No? Ok. Entonces, bueno, vamos a acomodar todo esto. Esto que está más grande lo voy a poner acá, ¿no? La tabla, el de los hot cakes. Aquí tenemos los platos. Vamos a ponerlos todos así. Muy bien. Las cuchadas. Todos los utensilios. A ver, más platos aquí. Esto, por acá. Platos. Ay, de verdad, de verdad. Y es que sí, sí, hemos estado asociando las cuchadas. Ay, espero no romper nada. Siento que estoy siendo súper brusca, pero es que la verdad, Diosito, como que hay ciertas cualidades que no me dio. ¿No? Entonces, digo, siempre lo he dicho, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Yo, en este caso, la verdad, no tengo muchas dotes. Digo, ya cuando cocino algo así, pues no sabe tan feo, ¿no? Pero, pero sí, regularmente no, no soy muy buena que digamos con esto en la cocina. Oye, eso, eso me abrió el mundo, ¿eh? La verdad, gracias, gracias por el consejo. Y cela, me parece. Sí, sí, totalmente. Fíjense cuánto tiene que no la botraste, que como que te olvidas, ¿no? Te privas así como. Y es muy bueno, porque yo creo que hay muchas personas que también de repente, cuando te haces independiente, ¿no? Que ya, este, te alejas de tus papás y demás, es muy divertido, ¿no? Porque la verdad es que yo, todas las casas de mis amigos que viven con alguien más, este, con amigos, primos, jóvenes, en general, este, de repente, o sea, o nunca hay agua, ¿no? Agua natural, o sea, algo como tan, tan esencial para el ser humano y pues nunca se les olvida o siempre están afuera. Entonces, bueno, para todas esas personas, de repente, pues obviamente, que si la escuela y demás, pues obviamente se cierra un poco el mundo, ¿no? Entonces, qué bueno, con estos tips, bueno, a mí me dieron este tip ahorita, que es que separes los platos, como todo, una hilera, ¿no? Mira, yo aquí ya tengo mi hilera, este, vean, vean, les enseño, ya lo estoy acomodando aquí, la hilera de platos hondos, los raros estos, estos latazos, pues las estoy dejando, este, nada más así, ¿no? Porque no, no, no sé qué hacer. Entonces, bueno, miren, por ejemplo, ahorita que hice eso, prácticamente ya tengo desocupada esta parte. Ey, a ver, ¿sí me escuchan ahí? Porque lo hice como, lo puse, aparte de atrás, no sé cómo sé eso que está ahí, que es como de la ventana. Entonces, no sé si me escuchan, me gustaría por ahí que me dijeran, primero, ok, 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 vamos a ver. Es súper hermosa, están, ay, qué lindos, de verdad, muchas gracias. Ya que pasa el coronavirus, vienes a Monterrey, Nuevo León. Sí, ok, bueno, no veo ningún comentario de que no me escuchan, quiero pensar que sí me están escuchando. Entonces, bueno, amigos, pues, pues, qué buenos tips, qué buenos tips, la verdad, que nos acaban de dar para, es que si yo me estaba volviendo loco, también daba todos los trates, y yo, no, nunca voy a terminar. Pero, pero ya así no es tan, tan angustiante, la verdad. Qué bueno, bien, me da, me da gusto haber leído ese mensaje. Entonces, una vez que ya tenemos vacío aquí, ¿qué es lo que sigue? A ver. Bueno, yo creo que voy a lavar como todos los cubiertos y eso, que es lo que hace como más bulto, ¿no? Creo un poco, no sé. A lo mejor estoy inventando un poquitín. Ay, amigos, pues, pues, qué bueno, la verdad es que, es que sí, les digo, o sea, yo estaba así como que, ¿cómo le hago para que esto no sea lo más horrible del mundo? Y dije, bueno, pues, voy a hacer un en vivo. Para que estemos aquí juntos. Yo espero que más personas, de verdad, lo estén haciendo. Porque, pues, nada, hay que limpiar, ¿no? Y la verdad es que si no es como regularmente la actividad que ustedes hagan, este, pues, pues, hay que ayudarle a la mamá, a la abuelita, donde quiera que se encuentren. Porque siempre es una buena ayuda. Y la verdad, ¿no? O sea, yo admiro de verdad a todas las amas de casa que tienen que barrer, este, lavar la ropa y todas las actividades del hogar, ¿no? O sea, realmente es algo muy, 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 muy cansado. El otro día estaba leyendo un artículo que decía como que si sabías cuánto valían las actividades que tú realizas en tu casa, o sea, cuánto te cobraría alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, por limpiar, por lavar la ropa, por, no sé. Entonces salía aproximadamente, digo, aquí en muchos mexicanos y así, como en 35 mil pesos. Este, obviamente no estaba todo como tan desmenuzado, ¿no? Porque te decía como que dos horas por esto, o así. Entonces, este, pero imagínense, o sea, imagínense cuántas mujeres u hombres, porque también hay amas de casa, no sé cómo se les llame, caballeros de la casa, este, que se dedican a la limpieza. No, 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 son, son muchísimas. Y que no son, este, valorados, ¿no? De repente es como que, ay, tú qué, no haces nada, no trabajas. Pero no, la verdad es que dedicarse al hogar es una tarea súper, súper difícil y admirable, ¿no? Y justo a esa parte voy. O sea, cuando ya está algo que, pues, digo, que corresponde como esa parte, o sea, pues ahí sí ya no es de que, ay, no me gusta, o sí me gusta, es que lo tienes que hacer. No, es como, ni modo. Entonces, pues nada, valoren mucho, de verdad, a la persona que sea que realice esas actividades en su casa. O si son ustedes, pues también créansela, ¿no? También de repente como que, oye, pues, ¿sabes qué? Me toca, no sé, que te vayas por las abritas o algo. Porque sí es una, es una, es una labor muy, muy difícil, muy pesada, muy complicada. Y saben qué es lo peor? Que es algo que nunca, nunca termina. O sea, siempre, siempre lo tienes que estar haciendo. Así que, por favor, si ustedes ahorita están como, pues no sé, que hay más de dos, tres, cuatro en la familia, pues sí, échense la mano. La verdad que si le están dejando todo el peso a una sola persona, yo sí los invitaría a que, a que colaboren, ¿no? Con su parte, la verdad, es que está bonito que alguien de repente haga, haga cosas que a lo mejor no le corresponden o no debería ser, o no sé, pero, pero digo, siempre es bueno recibir una ayuda, ¿no? Yo creo que es una buena atención en estos tiempos en que estamos en casa y nos toca más convivir, compartir. Yo creo que es momento de ser solidarios, de apoyarnos en las actividades porque es una carga muy pesada y de verdad que cuando hay más de dos personas, y bueno, más ahorita que estamos encerrados, o sea, las actividades se multiplican, wow, increíblemente. O sea, porque pues sí, cocinas más, comes más, o sea, estás como picando más, ¿no? Entonces, pues bueno, esa era mi reflexión, ¿no? Mientras, Lisbeth Rodríguez reflexionando mientras lavas las tazas. Soy de Perú, no te recomiendo el cloro porque maltrata las manos. Ah, miren. Bueno, yo sé que hay muchas personas que acostumbran, este, lavar con guantes. Aquí estoy viendo justamente que hay, hay un guante, pero más allá no hay otro, no sé por qué. Este, esta no se lava, ya le di, le di, le di. Y no se le quita la cuchara, el huevo. Yo creo que la voy a ir remojando por rato. Yo lo puedo traer un montón. Ok, ahora, estoy viendo que no hay como que, o sea, como un escurridor tal cual, ¿no? Entonces, no sé dónde, bueno. Sí, ¿dónde dejo? Ah, ya sé, en un topper voy a echar todos los cubiertos ahí por mientras. Y ya al final los voy a secar. Estoy abrumada, estoy abrumada. De verdad, creo que no debí de haber dejado que se contaran tantos trastes porque sí está, este, siendo, pues, un poco complicado esto. De veras, tomar un antes y un después a ver qué tal quedó la cocina. Ah, debería, yo creo. Ay, amigos, la verdad. No, o sea, tampoco crean que voy a limpiar toda la cocina ahorita. O sea, la realidad es que voy a cocinar. Voy a hacer, este, hamburguesas, les había dicho. Entonces, pues, uno no puede cocinar con la cocina toda sucia porque necesitas, y vas ensuciando muchas en el trayecto. Entonces, pues, digo, no tengo como que una mesa aquí, ¿no? Está en el comedor allá afuerita, pero si ocupas algo inmediato tienes que dejarlo aquí en la barrita. Entonces, tampoco crean que hay mucho espacio, pues, entre que sí está, que sí. Las cajas de pizza todas las semanas. Qué vergüenza. Ahorita que termine con los cubiertos, les voy a enseñar todas las, este, todas las cajas que están ahí. Qué horror, de verdad. Sí, soy, soy una persona, pues, no sé, no sé cómo llamarlo. Digamos, tengo otras prioridades, ¿no? O sea, porque digo, también, obviamente, pues, cada quien le dedica tiempo, ahora sí que lo que... Oigan, si me ven bien, ¿qué le haces todo esa luz? No, pues, me lo voy a poder quitar. Pero bueno, este, cada quien le dedica el tiempo necesario, pues, a lo que requiere, ¿no? Lo que necesita, la función que va a desempeñar. Yo, por mi parte, este, pues, como ustedes saben, hago contenido para, para redes sociales. Y aunque no, crean, pues, también, este, ha sido un poco más, eh, pues, no pesado. Tal vez complicado. Podría decir también en unos casos que, que un tanto difícil. Porque, bueno, uno, ¿no? O sea, la verdad es que a todos y nos encanta mucho nuestro trabajo y estamos acostumbrados a una mecánica, ¿no? Que es que todos los días nos reunimos. Si hay grabaciones, grabamos hasta a veces cinco videos. Este, o no, a lo mejor nada más grabamos uno. O nos dedicamos a planear videos. O un video en especial, no sé, por ejemplo, si es un video de un 24 horas siendo novias, ¿no? Que de repente esos tantos, o sea, los 24 horas suelen ser difíciles. Dependiendo, obviamente, de que sea lo que quieras hacer, ¿no? O mostrar. Pero, por ejemplo, pues, cuando es 24 horas vas a muchas, este, actividades. Obviamente, sería increíble que pasara, pero, pero realmente no, no pasa. Y más que nada, en Tijuana, de repente, ¿no? Como que no puedes llegar a grabar a un lugar cualquiera. Es como, pues, si tú vas a llegar con cámaras y vas a llegar a invadir un espacio de cierta manera. Porque quieran o no, también de repente la gente se puede comportar un poco distinta. O puede haber como aglomeraciones que regularmente no, no se harían, ¿no? Pues cuando hay como alguien haciendo un video de más. Pero bueno, vaya. Cambias el, el lugar, ¿no? Se convierte en otra cosa. Entonces, obviamente, pues, uno tiene que conseguir permisos para poder ir a grabar, este, si se va a conseguir seguridad o no. Organizarnos, porque, por ejemplo, Sam, que es mi camarógrafo de pelos chinitos, él también está editando ahorita. Entonces, digo, nos organizamos, ¿no? Tenemos una, una mecánica de trabajo, este, dependiendo los días, dependiendo los proyectos. Entonces, ¿qué pasa ahora que, pues, no nos podemos reunir, que no pueden venir tanto? O sea, aquí, el equipo aquí está en la casa, ¿no? Entonces, este, pues, obviamente, ellos ahorita están editando desde casa. Ay, se me puso muy caliente. Ellos están editando desde casa y tal vez también se vuelve como un poquito más lento. No he podido grabar nada, eso sí. O sea, más que, o sea, que he estado como teniendo en vivos, ¿no? O estando así pendiente de, de ustedes, vaya, ¿no? De compartir tiempo juntos ahorita que, pues, ustedes y yo estamos encerrados. Pero la verdad, amigos, es que la mecánica sí, sí cambió un montón. O sea, es, 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 es muy difícil, ¿no? No tener al, al, al equipo, bueno, yo por mi parte al menos, ¿no? Que, que la verdad es que hago prácticamente, eh, todo, todo con ellos. Y, y nos encanta sentarnos como horas en las mesas a, 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 a platicar, ¿no? De, de cosas nuevas en las que estábamos trabajando. Que, por cierto, hablando de esas cosas nuevas, hoy se subió una, una cosa nueva a mi canal de, de YouTube. Mañana lo voy a subir aquí en Facebook, lo que por cierto ya había subido otro video. Y, pues, para no subir dos y que no tengan preocupación de cuál web. Este, se llama Corajillo. Es un nuevo proyecto donde le hacemos pasar corajillos a las personas, ¿no? Dependiendo de dónde iban, no sé, pero, pues, Corajillo hablando en el término de coraje, ¿no? Así como que te hizo pasar un enojo y demás. Eh, es un proyecto muy, muy interesante, la verdad. Por fortuna y gracias a la, a la edición que, la verdad, se la super riparon. Este, todos los que tuvieron que ver, ¿no? O sea, porque justo, o sea, hay, hay, hay proyectos que, que yo hago que de repente sí requieren mucho tiempo de edición. Hasta una semana o dos semanas. Y hay videos que a lo mejor en un día se editan, ¿no? O sea, uno es como que tú puedes grabar dos horas de un video. Y al final ese video va a terminar durando veinte minutos o media hora, ¿no? Entonces, obviamente, el editor lo que hace, o nosotros, es como, revisas como todo el material y vas cortando. O sea, esa es como la, la, la primer parte de la edición, ¿no? Revisar el material y cortar. Luego, pues, juntarlo, acomodarlo, musicalizarlo y, y un montón de cosas. Coordinar las cámaras, ¿no? En, en, en esta nueva serie en particular sí teníamos como cuatro cámaras. Entonces, hay que editar todos estos, este, pues, cuadros, ¿no? Todas como escenas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, este, Sam, pues, bueno, tuvo que subtitularlo todo. Porque, pues, como no tienen micrófonos como los que yo me pongo, de repente el audio no es tan, pues, tan bueno, vaya, ¿no? Y, entonces, pues, nada, Sam se llevó un montón, este, subtitulándolo. Lo que vieron ustedes ahí, sí, bueno, sí, es que ya lo vieron. Hay unos gráficos muy padres, la verdad, que, que usamos. Me, me, nos gustó mucho a todos. Esos, este, los hizo Jorge y ya les encargó en la, de la edición en general, ¿no? Entonces, bueno, les digo, todas estas cosas que nos emocionan mucho y nos encanta estar hablando de nosotros, este, pues, bueno, ahora es a distancia, ¿no? Ahora todo es por videollamada, no puedo grabar los videos que, que quisiera. Hubo muchos videos, tenía algunos 24 horas ahí planeados, muchos esposados y demás. Ya tenía todo, ya tenía, como les digo, las vacaciones, los lugares donde íbamos a ir a grabar, las actividades, el video planeado en general. Y, pues, nada, que, ay, no puede ser. Ay, no. O sea, tengo que sacar algo bien asqueroso, así de que, no sé qué, ya sé qué es. Porque se ve súper puerco, así de que, guá, acá la quiero vomitar. Pero, ¿saben qué es? Es el café. No sé por qué se coló como que de más. Y luego le, acabo, acabo de tirar como restos de sopita que dejó el n... Ay, no, 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 es que lo tengo que agarrar, o sea, lo tengo que... Ah, a ver, no, espérate. Este, ok, deme, 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 deme un momento. Este, sí, sí, sí. Entonces, tengo aquí una bolsa. Yo creo que con esa bolsita lo voy a quitar. Se ve muy, 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 muy asqueroso, muy asqueroso, muy, 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 muy... Ay, Dios mío. Ok, ok, ok. Ok, ni hablar, tenemos que hacerlo. Somos, somos hombres o payasos. Bueno, mujeres. Este, y bueno, pues les digo, ¿no? Entonces, sí, sí, es un poco complicado estar haciendo todo lo que quiero. Por fortuna, yo la verdad es que sí, yo sí estaba preparada para una catástrofe. Tengo muchos videos editados, muchas cosas que hice, este, muchos viajes, mucha gente muy padre que conocí con la que pude interactuar y compartir, este, momentos y demás. Entonces, digo, por esta parte, no, no estoy preocupada, ¿no? Lo único que, pues les digo, si me preocupa, pues es esta parte de la edición que, que se ha tenido que posponer. O sea, déjenme, o sea, ve, ve esto así, súper asqueroso. Oh, guapalo. O sea, y luego se siente así como que, o sea, se siente como gelatinoso, ¿sabes? Como, oh, casi, casi tiene una taza, ¿por qué no me dicen, amigos? Este, eso, eso, la consistencia gelatinosa era, era, era muy mala. Y, pues, bueno, oigan, fíjense que estuve leyendo y, pues, bueno, hay, hay, hay personas que, que sí tienen la oportunidad de estarse quedando en casa, hay otras que no. Y, y hay otras que digo, por, por la naturaleza, vaya, de su profesión o de su oficio, tienen que permanecer trabajando, ¿no? Como son, pues, todas las enfermeras, todos los doctores y demás, ¿no? Personas que están como en el rubro de, de la salud. Entonces, me dio mucha tristeza porque estaba leyendo que a las enfermeras les están de repente negando el acceso al transporte público o, 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 o la gente, pues, los trata muy mal. Y, a ver, déjenme, déjenme un poquito con ella para seguirles contando el chisme, ¿está la...? Ah, ahí está. Entonces, me, eso, ¿no? Me dio mucha, mucha tristeza que de repente, si es un momento para apoyarnos y son personas que obviamente ellas quisieran estar en su casa, obviamente son personas que a lo mejor también tienen hijos, que tienen papás, que tienen familia, que cuidar, que proteger. Y digo, están, están, está exponiéndose, ¿no? Para, para un bien mayor y común. Entonces, qué, qué feo que de repente seamos tan insensibles como seres humanos y en vez de agradecerle a las personas, como porque se, por lo que están haciendo por, por, por nosotros, por los demás, los que nos dedicamos como a eso. Digo, yo me dedico a hacerlos reír. Este, entonces, no sé, me dio mucha tristeza. Y, pues, yo los invito a que, a que si conocen a alguien que sea así, pues, pues, no, la verdad. O sea, yo creo que en estos momentos son esas personas que nos deberían de inspirar. Yo, por ejemplo, como esto de quedarnos en casa va justamente porque, porque sé que no deben de haber aglomeraciones, ¿no? Para no darles más trabajo a esas personas que ya están atendiendo a muchas personas o que están previniendo y demás. Pero sí, incluso, ahorita que hablábamos del cloro, este, hubo un caso de una enfermera que le, literal, le aventaron agua con cloro. O sea, imagínense. O sea, para empezar, porque el cloro, pues, mata bacterias, ¿no? Entonces, no sé, me dio, me dio mucha tristeza porque incluso ya les están diciendo como, ¿saben qué? Si van a salir, mejor usen ropa de civiles. Es decir, que no vayan con su uniforme porque, no sé, ¿por qué somos así? De repente, sí, me da, pues, mucha tristeza y me da esta cierta impotencia saber que se tenga el corazón, vaya, como de, pues, ¿cómo podría llamarse? Como discriminación social, no lo sé, este, o cuando al contrario, ¿no? Cuando es alguien con quien deberíamos estar profundamente agradecidos. Oigan, miren, justo la taza que estoy, este, lavando. Ay, qué tiempos aquellos. Este, me la dieron en Perú. Extraño mucho Perú. Fue muy divertido estar ahí. Y la verdad es que no tuve tiempo como que de recorrer así muchas cosas y demás. Pero, pero lo poco que vi y la gente hermosa, obviamente, que conocí, pues, estuvo, estuvo increíble. Bueno, entonces, amigos, pues, nada, los invito a hacer conciencia de nuevo, este, por favor, quédense en su casa, seamos agradecidos por las bendiciones que tenemos. Si hay alguien que por alguna razón, este, pues, trabaja al día y tiene que salir, pues, tampoco los juzguemos, ¿no? Tampoco, este, pues, digo, cada quien tiene que hacer lo que sea necesario para subsistir y para, pues, llevar ahora sí que la comida a casa, ¿no? Pero, pero, de verdad, qué onda con estas personas que, que de repente están dando de más, dando de sí. Y, pues, que se han tratado de una manera, pues, tan grosera, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensan de esto? Me gustaría como tener un poco su retroalimentación, como que aconsejan en estos casos. O, digo, bueno, ahora van a hacer eso, ¿no? De irse de civiles. Pero, pero, qué mala onda, ¿no? Que tengan que recurrir a eso. O sea, en vez de estar como que agradecidos, en vez de estar, no sé, me da, me da cierta cosa, la verdad. ¿Ustedes, ustedes qué opinan? Y, y la verdad es que si hay alguna enfermera, si algún doctor nos está viendo en este momento, este, muchas gracias. Y, y yo creo que hay muchas personas que estamos agradecidos por el, por el bien que están haciendo para, pues, toda la sociedad, ¿no? Porque sé que se está pasando en todas, en todas partes. Ay, pues, bueno, son muchos trastes, pero, pero ahí la llevo. Al menos ya tengo los, los cubiertos, amigos. Desde León, Guanajuato. Les mando un besote y un abrazote también. Espero que se encuentren de completa maravilla. Ay, no. Oigan, y hablando de eso de los, de los doctores, como yo he estado viendo que últimamente se ha estado como que promoviendo mucho el pánico, como que de repente no sabemos qué hacer, cómo accionar. Hay tantas teorías, tenemos tantas preguntas. Entonces, bueno, estaba viendo la posibilidad de que, digo, no sé de qué manera, porque no descubrí esta parte para poder hacer como en vivos a través, a la vez con otra persona. Entonces, lo que se me ocurre es poner un en vivo en mi teléfono, no, perdón, en la computadora, y yo hacerle una videollamada a un doctor. Y, pues, voy a voltear literalmente que el teléfono sí para que lo vean, ¿no? Pero la intención es que podamos hacer preguntas, ¿no? O sea, de verdad, lo que quiera que crean que podría ser importante en esta situación, en estos casos, para preguntarle a un doctor. Ahora sí que no les puedo dar un horario ni una fecha de transmisión, porque, bueno, depende de su trabajo, ¿no? Él es un doctor que está activo en estos momentos. Entonces, pues, bueno, sí es un poco complicada esa parte que yo les pueda dar un horario, porque va a depender en sí de cuando esté disponible, o cuando no tenga gente, o cuando ya haya salido de trabajo. Con Perú, no te recomiendo, ah, sí, ya lo había leído, el cloro, comienza, comienza con los vasos, las pichadas, debes tomar una antes y después. Ah, esto ya lo había leído, ¿verdad? Perdón, a ver, es que me quedé como por aquí, como atorada. Hermosa, ya serás experta en el lavado de trastes. La verdad es que no, no creo, son bastantes, ya sí, o sea, literal, yo tengo un montón aquí. O sea, se me hace, se me hace que se me va a acabar primero la pila a que yo termine de lavar los trastes. Es, es una locura, pero, pero ya lo estoy viendo, la verdad. Este, que en estos momentos yo podría ir a cocinar. Justo, justo en este momento me acaba de, ya dije, estoy viendo el jabón ahí. Me acaba de, el retrerito de que me queda 20% de, de pila. Justo, justo lo que necesitaba en esos momentos, gracias. Estaba enojada. Pero bueno, la verdad es que sí tengo ya, pues, un gran avance. O sea, vean nada más, ay, vean nada más todos los cubiertos. Están sucios. Ah, afortunadamente ya están limpios. Eso es un punto favorable e importante. Este, ay, no. Es que hace, bueno, no es muy poco, pero hace relativamente un poco. He comprado unas tazas. Y, y ahí tengo todavía de que la caja, ni, o sea, ni las he sacado. Y qué bueno, porque imagínense, o sea, yo sacando tazas nuevas y todavía con las que ya tengo sucias. O sea, no, 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 no se puede. Y bueno, amigos, qué onda, qué, qué nuevas me traen. Ay, no, se rompió un plato. Bueno, en realidad este plato es como desechable. Entonces, pues digo, ni modo, ya, no tiene, no tiene arreglo. Por más que le peguen, por más que le peguen un tape o algo, no se va a poder. ¿Qué onda, amigos? ¿Ustedes también estaban lavando trastes conmigo? ¿Hay alguien aquí? Este, y a ver si, a ver, oigan, yo tenía una toalga ahorita. Ay, grabé. A ver, a ver, ¿cómo van ustedes con...? Ay, ya me cansé. Es que, ¿saben qué? También me duele la espalda. Acuérdense que, ay, acuérdense, acuérdense de todo lo que les dije ya. Ay, no. Ok, bueno, ya estoy aquí lavando estos, ya, esos. Las tazas ya están limpias. Esto sigue sucio. Ay, ¿cómo se puede dar cuenta? Me falta un montón. Ay, no. Es que ya. Ay, no puede ser. El tutu. Vean. Tutu, ¿por qué te comiste la caja de tés? O sea, y la chan... No, hombre, bueno. ¿Una chancle? Vean la caja. No puede ser. ¿Y ahora qué me voy a tomar, tutu? Me duele la panza. Bueno, afortunadamente creo que esos están bien. No sé. No, tutu sinvergüenza. No. O sea, ¿ve? ¿Todavía me lo quiere arrebatar? Tutu. Con velo, 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 tutu. Ay, no puede ser. Es que este es... Es que, mire, yo siempre lo he dicho. Todo, todo, todo se parece a su dueño. Y bueno, pues ustedes saben que no. Todos saben que aquí el dueño del tutu, pues es ceros. Pues, pues mira, pues yo decía, cómetela, hombre. Ya me voy a llevar los tés. Era lo que querías, ¿no? Ay, ay, no, 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 no. A ver, a ver. Espera. Es que... No, vete de aquí. No. Ay, no puede ser, no puede ser. Quítate. Uy. No, bueno. Es que traía los tés aquí y se me cayeron. A ver, ¿dónde los dejo? Ay. Vean. Ay, ey, no, pues ya te vi. Ay, no puede ser. Ya me sacó todo el mandado. Por eso yo no lavo trastes, porque me pasan puras tragedias. Vean. Tutu, vete de aquí. No puede ser posible. Es que no puedo confiar en ti, Tutu. No, 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 no. A ver, hasta que guarde el mandado. Vente por el garage. Ven. Tú y yo vamos a estar aquí bien padre. Uh, uh. Tutu. Ven. No te hagas. Mira, aquí está tu comida. Todo bien. No, no, no. Ey, no. Ay, es que no. Ven, ven, Tutu, ven. Ven. Tutu. Ven. Ven. Ven, Tutu. Ok. No. No lo puedo meter. Tutu, ven. Ay, cómo le engaño. Es que no soy buena, me entiendo. A ver, Tutu. Es que se me... Tutu, ven. Tutu. Ya, no es broma. Ven. Entra. Tutu. Ven. Mira lo que pasa. Es que tú eres bien travieso, Tutu. Ay, Tutu. Ven, Tutu. Ah, ok. A ver. Ay, ¿qué estoy haciendo? Tutu. Espera, Tutu. Espera, Tutu. Espera, espera. Wow. Creo que fue como una misión imposible. Pensé que no iba a terminar. Bueno. Aquí están las cajas de pizza que les decía. Soy de lo peor. Sí, soy, 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 soy una gorda, la verdad. Es que, ¿saben qué? O sea, esto de la menstruación también es una cosa. Es como progresiva. Es como un ciclo constante. Porque, por ejemplo, puede que no me esté bajando, que ya he pasado 15 días o 20 días y demás. Y hay episodios, ¿no? Por ahí se lo buscan en internet. Hay, este, como gráficas que te van diciendo como a lo mejor un día estás de mal humor, otro día tienes pues antojos, otro día estás muy triste, un día deprimida. O sea, ay no, sí ha sido así muy, muy raro. Y, y la verdad, yo les voy a decir, les voy a confesar en este momento, ahorita que me acaba como que de caer el 20, hace como dos días yo estaba así como de, no sé, o sea, no sé si me estaba llegando la locura. No sé qué me estaba pasando, pero yo no, yo no soy de estar de, yo no soy de estar enojada, yo no soy de estar triste, yo no soy como de, pero hace dos días yo sí me sentía así como que un poco triste, como que decía, bueno, lesbí, ¿tú qué onda con tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién le importa? O sea, ¿sabes? Como que así, toda loca. Y, y ayer, ayer estuve sumamente enojada, o sea, fue de esas cosas que tú dices, o sea, que no quieres enojarte pues, que no quieres estar enojado, pero no, no puedes no estarlo. Entonces, ahorita que, que me pongo a analizarlo con ustedes, vea, fíjense la importancia, o sea, ahorita parecería que yo estoy hablando sola, estoy hablando con ustedes, pero podría decirse que estoy hablando sola, ¿no? O sea, una persona que va pasando ahorita en la calle, que no tiene idea de confusión en internet, va a decir, esta vieja loca está hablando consigo misma. Entonces, bueno, la importancia de hablar, es que me acaba de caer el 20, que era un proceso meramente hormonal, ¿no? O sea, digo, lo agradezco, pero a la vez también, también qué onda, ¿no? Y pasando un poco, o sea, ya sé que estoy desvalidando un poco, y yo sé que los trastos me están esperando en la cocina, yo lo sé. Pero bueno, hablando un poco ahorita que estamos así como que en lo de las hormonas, y esos cambios, y esas cosas que sientes, y demás, eso también pasa. ¿Y saben cuándo me pasó un montón? Cuando yo estaba embarazada. Eso, amigos, híjole, no tienen idea. O sea, parecía que yo era otra persona, justo porque tus hermanos están como que a flor de piel, todo es sumamente intenso, eres sumamente receptivo. Yo me acuerdo que una vez me llamaba a mi hijo tonta o algo así, yo estaba en su casa, yo estaba embarazada, y me sentí tan mal, y yo le dije, no, estoy tonta. Y me salí, este, me metí al carro y demás, y no podía dejar de llorar. O sea, literal, de que, o sea, afortunadamente no era una zona tan transitada, y no habían muchos como carros pasando en las calles, pero sí me topé como con tres, así como de, te toca, me toca. Y, y pues yo así, de que no podía, no podía dejar de llorar, de llorar. Llegué a mi casa, tenía antojo de, de papas con chile, tomate y cebolla. Nunca piqué cebolla hasta que estaba embarazada. Entonces, nada, seguí cocinando y estaba llorando, de verdad, no, no, no pude dejar de llorar. Hubo cosas que me llegué a comprar, que yo recuerdo que las miraba así un vestido, estando embarazada, y yo, ¡está hermoso ese vestido! ¡Lo necesito! ¡Sí, lo voy a comprar en este momento! ¡No me importa cuánto cueste! ¡Lo amo! ¡Es lo mejor del mundo! Y le presumía a todo el mundo mi vestido, y mandaba fotos, y ya con la pantalla, ¡mira mi vestido! Y ya, cuando ya había tenido al niño, cuando ya había pasado todo, era como que... ¡Y está cochinada! ¡¿Qué?! ¡Está horrible! Y yo a la vez, ya de repente como que me acordé, y yo, es que yo me acordé cuando lo vi estaba bien hermoso. Pero bueno, es que cuando uno está embarazando, no es uno. Así que, hombres, si ustedes me están viendo en este momento o algo así, sean muy conscientes con las mujeres embarazadas. Yo sé que es algo nuevo, ¿no?, para todos y todas, pero los embarazos son la cosa más intensa y hermosa también del mundo. Pero sí sean un poco comprensivos. Yo se los digo, al menos de mi parte. O sea, yo sé que sí era súper, súper diferente cuando yo estaba embarazada. Ahorita, por ejemplo, mi productora está embarazada. Y cuando nos dio la noticia, yo a todos les dije, ¡Pobre ustedes que me la hagan llorar! ¡Lo voy a correr! Porque es que, de verdad, sí se pone uno súper, súper sensible. Hay hombres a los que también les dan efectos de la esposa embarazada, ¿eh? Porque hay hombres como que tienen como que mucha empatía hormonal, no sé cómo llamarlo, con su pareja. Entonces, pasa, ¿no? Yo tenía un amigo que se desmayaba en el trabajo y su esposa estaba embarazada. Entonces, también digo, de repente hay mucha conexión ahí. A ver, gracias, Lisbeth, por desaburrirnos. En esta cuarentena me agradan mucho escucharte. Saludos a tu familia y animales desde Colombia. ¡Colombia! ¡Le mando un... ¿Cómo? ¡Le mando un saludito, parce! ¡La basura! ¡Qué emoción! ¡Hasta me perfumé y todo el rollo! ¡No lo vengo, tío! Es que sí, ¿verdad? Uno que como que colapsa. Y ahora, ¿qué hago? ¡Buena sala! ¡Woohoo! ¡Y ahora el cuarto! ¡Y ahora voy al cuarto del niño! Voy a pedir un Uber. Vamos a comer. Hola, Liz. Quiero informarte que por mi casa hay muchos perros abandonados y encerrados sin comer en casas abandonadas. Híjole. ¡Qué horrible! Yo, ahora sí que lo único que les podría decir es que si ustedes están en una colonia que esté medianamente transitada por perros, y si ustedes tienen, no obviamente que tengan comida libre, pues si pueden dejar como un recipiente afuera o agua o demás y que los perritos se puedan acercar, pues sería lo único. Porque también ahorita que no se puede salir, pues no hay tantas cosas que podamos hacer o que estén a nuestro alcance. Se escucha súper bien, saludos de Perú, un besote. Sí, hay gente que sigue hablando de los trastes, como que quiere que me vaya de nuevo a la cocina. Un saludo a Edith Herrera Montoya. Un besote. A ver que ya te encuentro por las calles para que me regales dinero, dice María Edith. Híjole. Ah, no, ya. Sí, fue mi cosa. Porque iba a decir, mira, esta me pidió que le mandara saludos a ella misma. Pero no, lo que pasa es que dice, quiero que me mandes un saludo. Pero yo pensé, quiero que le mandes un saludo. O sea, ella me dijo la verdad. La que estaba pensando aquí cosas que no son, soy yo. Primero se laven los vasos. Ay, no, es que saben que me duele mucho la panza. Tengo cólicos. Lo intenté. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Ay, es que, es que me duele. Me duele la panza. Creo que fue como mi único momento de rush en el día. Así que me agarró como que la energía y como que el boom. Pero regularmente yo el día así que me baja, me la paso tirada. Digo, sí puedo. Porque también es de grabación. Me llegó a pasar también en grabaciones que íbamos a grabar infieles. Que estaba todo mi equipo, que ya estaba yo. Así que, no, es que me bajó. Y así que ya había arreglada, peinada, empestañada, súper bonita. Y ya de que, es que me duele la panza. Y todos como, o sea, digo, eran cosas, ¿no? Porque sí hubo muchas veces que me tocó pues grabar que no se podía pues poner. Porque pues ya teníamos todo. O que estábamos en otra parte y que iba a implicar un día más y demás. Pero cuando ya llevábamos días así de que un día tras otro de que, órale, este, no sé, dices, parejas en un día. Así que ya teníamos mucho trabajo. Entonces era como que, no, ¿sabes qué? Mejor si descansa porque mañana igual va a estar igual más pesado, ¿no? Pero la verdad es que yo sí, o sea, más bien, sí, sí, está la oportunidad. Sí prefiero quedarme descansando en casa porque es horrible. Ni siquiera sabes lavar los trastes con esas uñas. Pues con uñas y sin uñas, no sé, ¿tos imaginas? Liz, ya tienes que venir a Perú, descubrirás muchos infieles. Órale, no vendrá, en México no vendrá tu cerro, nos dicen Liz, ya no vengas a Perú. Sí estaría increíble para revisarles todos esos secretos que esconden en su celular. Recuerden que ya tenemos dos capítulos de secretos donde pueden ver las infidelidades de los personas que descubrimos mediante los celulares y las investigaciones preguntotisquíticas, preguntísticas. Me acabo de inventar un término. Preguntísticas. Me gusta. Saludos a Ecuador, a Acapulco. Un beso, siempre eres así de juiciosa. Eso yo lo escuché en la serie que estaba viendo, como hasta la reina del flow. Juiciosa, creo que era como algo bueno, ¿no? Así como, sí, así, juiciosita, mija. Ah, por favor. Sí, entonces, pues eso lo voy a tomar como un cumplido, basa en mis referencias de Colombia, de lo que he escuchado. Muy bonita. Y los chicos también hacemos las cosas de la casa, dice Diego Gallardo. Pues qué bueno, qué bueno. Un aplauso, la verdad. Yo, la verdad, a mí si me van a escoger entre lo que sea y limpiar, voy a escoger lo que sea. Así, si hay que ir a comprar, no sé qué, si hay que poner el dinero, si hay que, lo que sea. Pero, pero no, la limpieza, la verdad, es que no es, no es lo mío. Pero bueno, bueno, les decía que, que si ustedes, pues, siguen sin encontrar algo nuevo que ver en mi canal. Hay mucho contenido, la verdad, sí. Tenemos ya dos episodios en secretos, uno de corajillo, este, una de revelaciones. Traigo por ahí algo nuevo también en Facebook. Estoy, este, sigo trabajando, lo les digo, tenemos, estamos muy, muy atrasados en edición. Pero traemos un nuevo proyecto también, justo para compartir más cosas juntos. No les quiero adelantar mucho. Argentina y Colombia. Argentina y Colombia están invadiendo aquí. No sé si ya empecé muy tarde, no sé ni qué hora es. Se los prometo, no sé ni qué hora es. Este, pero, pero lo siento si ya es noche y los ando desmañanando por allá, porque sé que son como varias horas más. Hola, dice Gaby García. Mi esposo y yo tenemos negocios de limpieza. Hay casas que sí nos toca con mucho que limpiar. Ya tenemos tres años y ya nos acostumbramos. Wow. Es que, ¿saben qué? O sea, yo también tengo una amiga que se llama Raquel. Ella no puede estar quieta. Ella tiene que estar limpiando, 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 así como que a cada, cada segundo. Entonces, si les gusta, es que yo siempre le he dicho. O sea, para que tú te dediques a algo, tiene que gustarte. Si lo vas a estudiar, si vas a trabajar, si vas a dedicarte a eso, tiene que gustarte. Porque siempre va a haber momentos difíciles de problemas, de estrés laboral, de situaciones con las que no te gustaría, vaya, enfrentarte. Este, pero cuando te gusta, creo que encuentras como la manera de sobrellevarlo, porque al final de cuentas es ahí porque tú quieres. Pero cuando es algo que no te gusta, híjole, se te viene el mundo encima, se te cierran todas las puertas, no sabes cómo resolverlo. Entonces digo, si a ustedes les gusta la limpieza, pues qué bueno que se enfrenten a eso. Digo, a mí como no me gusta, imagínate, yo llego un día y que veo una casa así como, este, recuerdo una vez que fui a ver una casa, así como que estaba buscando casa para rentar, y había un paya así como de queso, como que lo aventaron a la ventana de cristal, y yo así como de, no, no, yo, yo, para mí sería muy difícil, la verdad. Miguel Meléndez, pide un saludo, muchísimas gracias. Este, pues te mando un beso, Meléndez Moreno. O sea, donde quiera que te encuentres, muchas gracias por estar aquí en, en el en vivo. Liz, me encantaba, ni un fiel, no lo puedes hacer tú sola, en serio, qué falta hace. Amigos, les recuerdo que tenemos la serie de secretos, que es básicamente lo mismo, vaya, pero pues digo, para evitarme cualquier cosa, pues yo decidí ponerle ahí un nombre, ¿no?, que es secretos, pero le seguimos ofreciendo dinero a las personas por premiar su fidelidad, porque nos dejen revisar sus teléfonos. Yo sigo con mi equipo, somos como ocho personas, este, que seguimos dándole a lo mismo. Este, yo sigo con mi equipo, ¿no? O sea, está Jorge, está Sam, este, grabando, está Ale, Sam, el mismo Sam, y a veces Roberto, en lo que, porque él tiene otro trabajo. Entonces, el, pues los sábados nos apoya, como también editando, ¿no? Está Eden y Lisette en la producción. A Eden lo conozco desde que iba a la universidad. Lisette, este, la conocí, porque como ustedes saben, a mí me gusta de repente mantener comunicación con las personas víctimas, por llamarlas de algún momento, los que han sido engañados o engañadas, que de repente veo como que la situación así como que, como que me generó algo, como que me causó empatía y como que cierta preocupación. Entonces, digo, pues obviamente nos firman un hojito y ahí de repente llenan sus datos, ¿no? Ponen ahí su número por cualquier cosa. Entonces, ahí conocí a Lisette, ¿no? Que es la que me está produciendo. Digo, ya le fueron infiel, lamentablemente. Justo ya la conocí en Ensenada. Y nada, formó parte de nuestro, de nuestro equipo, ¿no? Es también un ser artístico. Así que, pues nada, muy bien. Saludos hasta Paraguay. Lucía Franco, muchísimas gracias a los que nos ven desde allá. Erick Apasa, en Perú. Tenemos mucha gente de Perú. ¡Qué padre! ¡Qué padre que podamos estar aquí, de verdad, todos! Justo esas son de las cosas que me cautivan tanto del internet, que a pesar de que todos podamos estar viviendo situaciones similares o no, ¿no? Depende desde gubernamentales, al menos esta es una tragedia mundial, ¿no? Que nos está ocurriendo a todos lo del virus, esta pandemia que está. Pero digo, a pesar de que nuestros métodos de estudio sean distintos o nuestras profesiones, no sé, nuestras carreras, qué mágico que podamos todos coincidir en un mismo punto. Hasta tenemos horas distintas y estamos todos aquí en este momento. Eso me parece, me parece sumamente mágico. Entonces, en mi casa me dedico ahora a limpiar. Es como que están en otro mundo. Ahora la paciencia para lavar o planchar. Paso, dice Emiliano Lucas Rodríguez. Es mi hermano seguramente. Un Rodríguez. Muy bien. A ver, dice, listo, estás perfecta con los infieles. Deja los platos tranquilos. Ay, la verdad es que sí. La verdad es que no. No es lo mío. Lo siento. Pero ustedes vieron que lo intenté. O sea, lo intenté, lo intenté con todas mis fuerzas. Digo, ya tal vez mañana que no me siento tan mal. O sea, y ya veo así todo acomodadito como que ya nomás llegar y órale, ya va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero ahorita creo que hice un gran avance, la verdad. Dice, José Mejía, saludos desde Honduras. También soy youtuber Nene42 en YouTube. Te quiero mucho. Muchísimas gracias. Oigan, eso es otra cosa muy padre que está pasando, ¿no? Como que ahora un montón de personas comenzamos como que a transmitir en vivo. Digo, personas que pues ya son unas figuras, ¿no? Que reconocemos y demás. Pero también muchas personas que no tenían un canal antes se animaron a hacer un canal. Y eso está muy cool también. También, por ahí una maestra estaba, este, compartiendo. Ella, ella, era una maestra, Esmeralda Ceballos, justo voy a hacer un proyecto con ella. Y ella de verdad que te cuenta las historias. O sea, ella te convence de que compres un libro, de que lo veas, de que lo leas, que lo bajas, lo descargas, lo que sea. O sea, es muy buena contando historias. Entonces, ahora está haciendo como videitos también donde nos está contando cuentos, ¿no? Algunos amigos que se dedican, sí, justo es como más de arte, ¿no? También de repente lo que he visto, porque son los contactos que tengo como en mi Facebook personal, ¿no? Pero así que están pintando y están como transmitiendo, dando clases de guitarra. Hay unos que están dando como repuestos de matemáticas, de inglés. O sea, un montón de cosas. Qué padre que se estén utilizando estos medios de verdad para, pues nada, para pasar el rato, para difundir información, para adquirir más conocimiento. Pero, digo, también es toda una experiencia, ¿no? El estar compartiendo tanto tiempo a través de las redes. Les digo, yo me la paso en juntas, ¿no? Por videollamada. Todo es videollamada, todo es videollamada. Y no sé, de repente, como que extraño que alguien me abrace. Y que alguien me diga, como, te quiero. O hueles feo, o hueles bien. Pero ya no. O sea, ya nadie me toca. Ya nadie me... Ok. Ya pasó. Me voy a poner bien. Quisiera hacer tu hambre para... Muy mal. Muy mal la persona que haya puesto ese comentario. Muy mal. Y mal porque... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, precioso? Ven. ¿Qué le pasó a la bendición? Se me hace que los voy a tener que dejar. Suena como berrín. Así ya. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la bendición? Me comieron. Me comieron aquí a la cuarta, mami. ¿Qué te comieron, mi amor? ¿Qué pasó, precioso? ¿Cuál película? La del escuadrón suicida. ¿Qué pasó? ¿Va a estar el monstruo y... Salió el monstruo. ¿Y te comió? ¿Dónde te comió? ¿Dónde te comió? Mi vida, abrázame, corazón. Ya, todo va a estar bien. Mami, te va a cuidar, ¿ok? ¿Vamos abajo? ¿Va a ser un chef? ¡Qué bueno, amor! Porque justamente te tengo una sorpresa increíble, mi amor. Déjame, te quito esos lágrimas. ¿Una sorpresa? Una sor... ¡Una sorpresa, precioso! Hijo, esos calcetines... A ver. ¡Guau! ¡Guau! Mira, trajeron súper, hijo. Ok, cierra los ojos. Cierra ojos, cierra ojos. Cierra ojos, cierra ojos, cierra ojos, cierra ojos. Dame un segundo. Ok. Y ahora, ¡ábrelos! ¡Guau! Es para que seas un chef. ¡Es para que seas un chef, amor! ¡Ay, mi amor! No había sombrero. ¿Cuánto? A ver, espérense. Ven, amor. Que no había un sombrero. A ver, vamos a poner esto, mi amor. Está muy lindo, ¿verdad? Está. Es para que seas un chef, cielo. ¿Por qué te puses? ¿Malve? ¡Mira! ¡Qué padre, hijo! Vas a ser un chef, muy lindo. ¿Dónde están mis sombreros? Mi amor, pero es que no habían sombreros, precioso. No había un dinosaurio. ¿Vas a cocinar un dinosaurio? Sí. Ok. A ver, déjame te lo ajusto un poco más. Vamos a... ¿Dónde están mis zapatos? No te he puesto zapatos, amor. Aquí está. Sí. Muy bien. Eres como el chef croupier, ¿verdad? El chef croupier. Muy bien, mis hijo. Ok. A ver, déjame le quito este hijo. Dame un segundo, ¿ok? Te amo un diente. ¿Cómo? ¿Un diente? Mira, cierra los ojos. Mira, mira, mira. Tengo otra sorpresa. Mira. Un guante. Un guante para que... Ay, déjame le quitas, déjame le quitas. Esto. Este es un guante para que no te quemes la manita. Y así. ¡Guau! ¡Qué increíble, precioso! ¡Tú, esta, otro mano! Mi amor, pero es que nada más es uno, mi vida. Nada más es uno, precioso. Pero mira, o sea, está este grande. Pero este no es de bebé. Es de adulto. ¡Oh, vamos! ¿Vas a cocinar, hijo? ¿Dónde están mis zapatos? Eh... Carla, me dios con zapatos, por favor. Ok, amigos. Eh, les, 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 les muestro. Porque es que... Ay, no. Es que miren, lo que pasa es que me envolvieron como que los... Es que... Ya, aquí está la cosa. Compré unos vasos. Porque no habían. Entonces, es que... Como que todos, todos mis... Bueno, lo que viene ahorita casi no... Pero casi todos mis trastes son como de plástico. Justamente para que no... Porque ya vieron cómo soy de torpe lavando los trastes. Entonces, obviamente, mientras menos pretextos hayan para que se me quebren, Pues, mejor dos, cuatro, seis. ¿Cuántos encargué? Ya ni me acuerdo. Porque no quiero que se me rompan. Pero les quiero enseñar porque yo también me compré un mandil. Pero, a ver. Tenme un segundo, perfecto. ¡Uhú! Le paré, ok. Vean. Esto va a ser lo más... Lo más cursi que van a ver en toda su vida. Porque yo no soy de... De mandiles. Pero, como estuve así cocinando tanto últimamente, Yo dije, ya, ya, ya. Llegó la hora. O sea, vean, 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 vean. Está bien increíble. ¡Uhú! ¡Ay, ay, ay! ¡Yujú! ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Mira, hijo! Yo también tengo uno. Oye, no tengo guante. No tengo guante, mi amor. Ahora vamos a la casita. ¿A la casita? Pero hace mucho frío. ¡No! Mejor tu asador. Lo traemos aquí. ¿Eh? ¿Traemos tu asador? Sí. Dale aquí arriba. Ok. ¿Me traes la comidita, por fin? Échala, si quieres, en el frasco. En el pomo. Hijo, ¿y dónde están tus sartenes? Ahí quiero buscarlos. Ven. Guau, qué bonito, chef. Arriba, amor. No. Arriba debes tener sartenes también. Yo me acuerdo. O están todos abajo. Tú tienes todos tus sartenes. Yo también tengo sartenes abajo. ¿De juguete? Sí, de juguete. Oigan, yo no sé si los en vivos de aquí también se salgan. O no, porque no sé cuánto... Ah, no, ¿saben qué? Acuérdense que si desaparezco es porque se apagó. Ok, hijo. Vamos a ver. Es que hay tantos juguetes aquí. ¿Dónde? Mira, mi amor. Tú, bata, ¿qué es aquí? A ver. Vamos a ver. Es que estamos buscando... ¡Qué desastre, hijo! Deberíamos también de ponernos a limpiar tu cuarto, amor. ¿Qué, Elena? Sí, porque está súper sucio. Miren, este es de Thor. No, no pasa nada. Ay, ya no pasa. Tenemos un trapeador. Tenemos una escoba. ¿Verdad, hijo? Sí. Para que él no sea un destastre en la cocina como yo. Porque, o sea, si yo mando un esposo así como yo soy de mujer, o sea, me lo van a correr así a la semana que la esposa no lo va a aguantar. Entonces, obviamente, tiene que llegar bien preparado para que pueda subsistir. Hijo, esto es... No, esto es para... Amor, hay que buscar los sartenes. Mira, encontré un bowl. ¡Qué original! Para cocinar, precioso. Sí, mi amor. De hecho, aquí está la tapadera del bote. Con toda la comida. ¡Qué suena, qué suena! No sé qué rompido. No, es que yo soy malísima. Ay, esta es mía. ¿Por qué la tienes aquí, hijo? Porque sí. ¿Por qué sí? Sí. Pero es de mami. Qué linda, ¿verdad, hijo? Sí, también. Ay, me caigo. ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡Mmm, delicia! Hola, ¿qué tal? ¡Un plato! ¡Oh, un hacktok! ¿Vamos a cocinar, puede? Sí. Ya no hay. ¿Ya no hay? No. ¡Huevos de dinosaurio! ¿Otro plato? ¿Otro plato? También. También. A ver, nos encontramos aquí. Ya mamonos. ¿Ya mamonos? Sí. Ya no hay. ¿Qué es esto? Ya. Ya mamonos. Voy, voy, voy. Ya no hay. Ok, oigan, les conté que una vez estaba yo cocinando y había unas pinzitas impares y de repente me di cuenta que eran unas pinzas de las adorteros. Sí, fue, fue, fue muy pregonzoso. Sería, a veces no soy, así como a veces soy muy mala ama de casa, a veces soy muy mala madre. ¿Mande? Yo te ayudo. Ay, no me lo sé. Listo. ¿Te ayudo con más? Sí. Todo bien, todo bien, no pasa nada. Sí. Sí, está muy despejado. Mira, también es muy a cocinero. Es un chef, el chef croupier. Son un gatito. ¿Eres un gatito chef? Sí, son un gatito. Yo. Tengo cola. ¿Tienes cola? Sí. ¿Como un dinosaurio? Sí, con un gatito. Ah, ok. Te mando a cocinar. Ok. ¡Guau! ¡Guau! La cocina está lista. Vamos. Mano. Vamos a cocina. Como pueden ver, tenemos la comida de este lado. A ver, hijo, lo voy a mover para que puedas pasar. Ay, no me estrastes. Qué horror. Ok. Es el mejor lugar para ponerlo. Pero bueno, vamos a clausurar esta entrada. Este, tenemos el asador ya aquí previamente abierto. Entonces, pues bueno, vamos a cocinar, chef. ¿Qué va a ser lo primero que nos prepare en esta ocasión? ¿Con qué nos va a deleitar usted? Esta es de cocinera. Es de cocinera. Muy bien. Sí, vamos a cocinar. Vamos a cocinar, precioso. Bueno, amigos, voy a cocinar. Los quiero mucho. Me encantó haber compartido este en vivo con todos ustedes. Pero, pues una de las labores que tenemos el día de hoy también es ser mamá. ¿No? Es lo que le vengo manejando ahorita. ¿Y para qué hayas? Ya sé, Kikito. Sé cocinera. ¿Cocinera? ¿Vas a ser un chef? Sí. Una cocinera. Vamos a ser unas cocineras nosotros. Entonces, pues nada. Voy a estar aquí con mi bendición porque tengo que ser mamá. Ahorita me toca jugar a cocinita. Ahora, lo estoy apoyando porque así como voy a ver si le gusta mucho para la cocinita. No encuentro los sartenes, pero ahorita los encuentro. Entonces, los quiero muchísimo. Les recuerdo que hay videos en mi canal de YouTube. Ay, yo voy a meter alto tú. Por si, pues bueno, de repente no encuentran qué ver. ¿No? Dice Marcela. Listo, falta tu mandil. Yo fabrico unos hermosos de obsequio. Algunos, dime dónde te los mando y listo. Ojalá lo hace. Ahora, con la unes. Grinchoy. Ahí está. Este, buenísimo. Me encantaría algo que diga Lisbeth. Y Chef Eros. Bueno, los quiero muchísimo, amigos. Pórtense bien. No hagan travesuras. Diles bye, amigos. Bye, amigos.